Dizarros Díaz, chicos, está Itzi cocinando con cara de muerta. Y estamos cocinando salchichas y espaguetis. Y Parrete está ahí tirándola. Mírame. ¡Como un señor! ¡Como un señor! Hola, perrete. ¿Qué bonitas estás? ¿Qué bonitas estás? No sé cuántas veces tuiteamos a Jotney. No sé, lo quitamos. ¿Qué he quitado eso? ¿Has quitado los penes? Sí. Esos tranzas. Bizarros días, chicos. Estamos aquí en la Universidad Europea, donde salen todos los europeos del mundo. Y nada, vamos a grabar una webserie de youtubers contra hipsters, va a ser la serie más mainstream de YouTube, de Internet y de todo el universo. Y nada, pues estamos aquí, que hemos quedado con Cacahuetes Productions para cargarnos hipsters. O sea, lo de cada día, pero ahora lo grabamos. Y habíamos quedado a las 4, son las 4 y 20 y Jotapé, Curri y Chusita llegan tarde. Llegan los tardones. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Por qué llegáis tan tarde? ¿Qué tal? A mí me han dicho a las 4, ¿eh? ¿A las 4? Jotapé tiene miedo de que le metan malaria en el cuerpo. Que me voy a decir que me van a vacunar, me van a meter malaria. Una vacuna es que te meten un poquito de esa enfermedad en el cuerpo. Pues me van a enchufar malaria en el cuerpo, a mí eso me asusta, me acojonan. Todo lo que me acojonan. A Curri le da igual. A mí me da igual, a mí que me enchufen lo que quieran. Igual me sube y todo. Con todo lo que se mete, el fin de semana de fiesta, ya un poco más, malaria, ¿eh? Tío, malaria. Vale, nos acaban de meter el cuartelillo de la Guardia Civil. Nos han pillado con muchas armas. Nos han pillado con muchas armas, ¿qué tienes que decir ahí? A mí me falta un bazooka. Ya las lia. Para la grabación de hoy vamos a matar hipsters con armas. Chusita va a llevar una escopeta, JP va a llevar dos pistolas, escurrió hoy una metralleta que es esta. Y a mí me dicen que tengo que ir a pelo, ¿sabes? Me han dicho, hostia, tú eres Toast, tío, tienes que ir a pelo. Y es que me he depilado, entonces no puedo ir a pelo, chicos. No sé si es que vamos a ir al survival zombie o vamos a grabar. Nos seguían aquí, pero también dejamos muy abierto a saber quiénes se veis a venir, qué días se venían a jugar con vosotros, jugar con vosotros. Tenemos que darle una patada voladora en el pecho y... Tengo miedo porque el suelo es mármol. Mármol y no dándole el pecho hipster. Muy hipster. Y robarle el arma. Y han puesto ahí una especie de esterilla con cojines de los sofás que he improvisado para que no me rompa, vamos a ver si... Es muy fiable. No, no, fiable. ¿Fiable? ¿Fiable no es? Nunca se sabe. Y lo del tema de seguros y esas cosas, no, ¿para qué? Muy básico. ¿Seguro? No hay nada más seguro que yo. Y un buen suelo de mármol. Ya hemos tenido la escena de la patada y he caído con el codo en el mármol y, bueno, pero ha salido bien. ¿Qué tienes que añadir de esto? Voy a matar. Señor y señora Smith, ¿la has visto? Pues esa escena. Esa es la escena. Solo que es un poco más gay. Sí, y luego tienen que ponerse así. Es verdad. Qué sucio me he sentido cuando me has tocado en sus hijos. ¿Qué has sentido? No se puede expresar con palabras. Tienen comida y todo, son buena gente. No como otros huevos. Se cago en el techo. 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 Han pillado a JP con armas. Se están castigando. 23. ¿Qué vas a llevar 23, tío? No, 23. Te lo estoy contando. Todo estirado aquí en el suelo. Qué sexo es chusita. Te amo. Vale, no. ¿Qué opináis del rodaje? La muerte es muy real. Lo digo yo, que entiendo de morirme. He muerto ya tres veces. Venga, y esto es una prueba improvisada. Se lo han montado esto. Qué guapo. Es una prueba para poner en el kilipote. ¿Lo habéis pillado o lo habéis hecho vosotros? ¿Lo habéis hecho vosotros? Qué guapo. Vamos a pediros uno, que nos hagáis uno. Sí, sí, sí. Sí. Estos se van ya, los hijos de puta, y yo me quedo. Adiós, chus. Me ha dejas aquí tirado. Pero yo le quiero. No, esto es amor, de verdad. Mañana a las 6 de la mañana. Es cada mañana en Móstoles, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Yo ya estoy aquí. ¡Claro! Bueno, chicos, ya hemos entrado en la sala de servidores y está llena de... Nada. ¿Nada? ¡Claro! Chicos, parece que vamos a morir, chicos. No, no puedo morir. No he subido el vídeo, chicos. No lo he programado, tío. Venga, tenemos que hacer algo. Vamos a buscar una solución, tío. Lo que sea. Coja mi logo. Si alguien encuentra esto... Venga, hasta luego todos. No digas eso. Vamos a salir de aquí. Muy bien. Chicos, ya acabo de llegar de la grabación. Estoy en casa, estoy viendo los vídeos que me habéis pasado y este me está haciendo especialmente gracia. La guía definitiva de supervivencia, capítulo 1. Ey, en serio, os lo voy a poner porque es la jodida polla este vídeo. Tenéis que verlo. Es muy, muy divertido, cortito, muy ameno, muy currado. Está muy guapo, así que... Bueno, estoy siguiendo viendo vuestros vídeos, así que vamos a ver qué tal. Cuarto consejo. Busca un lugar seguro. Necesitarás un lugar seguro donde atrincherarte tú y tu gallina. Y mucha gente me preguntáis, chicos, ¿cómo eras capaz de hacer tantas cosas, subir tantos vídeos, contestar a todo el mundo? Y todo esto no es humano. Y os digo que sí. Si soy capaz es porque, bueno, estoy editando, son las casi 3 de la mañana. Si soy capaz es porque no duermo casi nada. Y encima estoy malo. Y nada, mira, espera, lo voy a hacer mejor con un filtro hipster, ¿vale? Valeok. Pues ok. Hoy ya está entretenido. Hemos estado grabando con los chicos estos de KKW, de Exproduction. Hemos estado con JP. Y mañana vamos a grabar con Jagger. Va a ser muy divertido. Mañana promete ser un daily. Muy bueno. ¡Que está muerta! Y nada, chicos, deciros que mañana nos vemos en el siguiente vídeo. Y venga, hasta luego.